A las 15 horas con 55 minutos del día 10 de octubre del año 2023, nos encontramos reunidos en el centro de convenciones declarado recinto oficial para esta tercera sesión solemne en términos del acuerdo de camino de la 24ª sesión extraordinaria efectuada el día 6 de octubre del año en curso para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción 51ª de la Ley Orgánica Municipal. Declaro el inicio de la presente sesión con motivo del segundo informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal.